Así comienza 2019 con un incendio de grandes proporciones en el distrito de El Porverir. Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo advierte que este tipo de emergencias continuarán si la informalidad impera en muchos negocios de Trujillo y los diversos distritos de la provincia. Para el gerente de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo, César Flores, la informalidad es la causa de todos los incendios, como lo ocurrido en este almacén de la cuadra 8 de la avenida Sánchez Carrión en El Porvenir. Es la informalidad más una vez que origina este tipo de escenario. Lo más lamentable es que las personas no miden el riesgo que existe almacenando una gran cantidad de material que termina originando pues una... ¿Qué sería la causa del origen del incendio? Como informe preliminar tenemos una chispa que ha estado haciendo soldadura en una estructura metálica que ustedes están viéndola y terminó pues originando este... Flores anunció medidas para hacer respetar las normas de seguridad que establece Defensa Civil y así reducir los riesgos de incendios en zonas comerciales. ¿Con qué le vuelvan a hacer para evitar este tipo de tragedia? Bueno, esto es un problema municipal. El desorden en el comercio, en la informalidad de la parte de los almacenes es un problema municipal. Estamos en el distrito del Porvenir. Nosotros como provincia vamos a fomentar todo lo que se relaciona al ordenamiento territorial y a reducir los riesgos en todo lugar. También manifestó la necesidad de hidrantes en las zonas comerciales de los distritos debido a que las cisternas de los bomberos son insuficientes. Justo. Muchísimas. Ya, ya, ya. La gente aquí va a hacer mucho lunes. La朝lie. economía maria madre. Bastante. No. Edicto. Seguinen. moral. lessons. Es 5. Es 19. Otro.